Al ir en la tarde herida cayendo el sol Del mar, rotan la leyenda y la canción De quien se marchó muy lejos y prescintió Que ya nunca más vería a quien dejó Si ves que el tiempo pasa y yo no vuelvo No llores ni te rindas, busca consuelo Si una paloma llega pintando el cielo Es que te traen su pico mi último beso La paloma vendrá Mensajera de amor Y te dirá que a pesar de la ausencia Es fiel mi corazón La paloma vendrá Mensajera de amor Y te dirá que a pesar de la ausencia Es fiel mi corazón Bajó Cada día muere sin ver jamás Volver a su enamorada desde la mar Una paloma blanca vino del cielo Y la canción lejana siguió diciendo La paloma vendrá La paloma vendrá Mensajera de amor Y te dirá que a pesar de la ausencia Es fiel mi corazón La paloma vendrá La paloma vendrá Mensajera de amor Y te dirá que a pesar de la ausencia Es fiel mi corazón En el mundo igual Es fiel mi corazón Es fiel mi corazón En un segundo cugalítelo Si te dirá que a pesar de la ausencia